Prueba de sonido con los muchachos que ganaron el año 2023 el gran concurso de conjuntos de cuerda Ahorita solo hacer pruebas de sonido en este momento para deleitarles un poco con lo que es la música de cuerda Que les hayan preparado el conjunto nuevo renacer desde San Juan de Dios, Camasca señores Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por aquí mientras los muchachos siguen preparando Si hay algún conjunto que ya vino y esté en los alrededores pues acérquense Porque ya pronto, pronto damos inicio Aplicarle que también tenemos el día de hoy un conjunto desde Ciguatepeque el día de hoy